la copa mundial de futsal brasil 2008 está aquí entre el 30 de septiembre y el 19 de octubre 20 países disputan el título que en 2007 quedó en manos de españa brasil dueño de casa y tricampeón de la categoría uruguay paraguay argentina representan lo mejor del fútbol sudamericano de salón copa mundial de futsal brasil 2008 canal 690 sólo en direc tv